La acción llevada a cabo con motivo de un acto de servicio constitúe un acto eróico o un crimen de presencia. La labor de la policía es, ante todo, un quehacer comunitario. Se es policía para defender a la gente honrada de modo de garantizar el nombre del Estado, la paz y el disyunte de los bienes jurídicos. Los destinatarios de vuestra acción son los miembros de la comunidad, todos. Los ricos, los pobres, los ignorantes, los indigentes, los diferentes, las minadillas, los niños y los ancianos, todos son iguales y tienen los mismos derechos y interalegres. Y ustedes han elegido por vocación cumplir el respeto de todos ellos con una misión básicamente servicial. Si se lo hiciera es ganar el respeto, el aprecio y el reconocimiento de la comunidad toda. Será la paga morada. Se sentirán orgullosos y comprenderán el valor superior de pertenecer a una institución digna y el carácter... en sí mismo, más allá de las órdenes, más allá del cumplimiento de las mismas, más allá de la realidad que es difícil en la Argentina en muchos casos, pero no imposible. Más allá de todo eso, está la confianza en ustedes mismos, en lo que son, en lo que traían, en su voluntad, en el coraje que llevan dentro y que a lo mejor desconocen y en lo que han aprendido acá. Y lo que seguirán aprendiendo a través del tiempo, porque su promoción, al igual que el nuevo carácter de la Policía en la Provincia de Buenos Aires, será absolutamente independiente de la voluntad de capacitarse que vayan teniendo en el transcurso de su carrera. Ahora, recuerden lo que decía Martín Fierro sobre eso, para sortear un peligro, salvar de cualquier abismo, más que sabros que la danza, suele valer la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Téngase confianza. Muchas gracias. Gracias. Bandera Nacional del Instituto, junto con las escoltas, desde el Dormenino Nacional, acompañado por la bandera bolerense, votado por el académico Carolina Graciela Bravo, el señor promedio de este Instituto. El señor jefe de tropa, acompañado, con instructores del personal de esta casa de estudios. Continuando el paso del personal de la carrería nacional, acompañan los oficiales y del estado, Policía, con los ailes, dos. A cargo de sus instructores, abogando el pasaje, los ambulantes oficiales, realizados en el primer módulo, Policía Buenos Aires y Aura. Los mismos serán diseñados a la Institución San Martín. Policía Buenos Aires y Aura. Los milagros oficiales y asignados por el Ministerio de Seguridad y la Producción San Martín. Policía ¡Aquí está hecho! 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 ¡Aquí está hecho!